Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición viernes del Resumen Noticias. ¿Cómo te va, Cass? Buenas noches. Muy bien, Kike. Buenas noches también para vos. Una semana más, una semana menos que estamos cerrando con el Resumen Noticias. Y como bien decimos, siempre es un resumen, así que tenemos mucha información para compartir con ustedes. Así que arranquemos. Es así, comenzamos. Y un conductor de repartidor, justamente de electrodomésticos, fue tomado de rehén en Luque y luego abandonado en un camino vecinal. Halló su vehículo horas después, pero vacío. Un hombre que se inmovilizaba en el camión de su empresa sobre la ruta que une San Bernardino y Luque fue impactado por un vehículo. Cuando bajó a observar los daños, cuatro sujetos encapuchados lo obligaron a subir nuevamente al rodar. Fue maniatado con su cinto y estuvo en poder de estos ladrones por alrededor de 20 minutos. Posteriormente, la víctima fue abandonada en un camino vecinal mientras los atracadores continuaron conduciendo. Él fue asistido por vecinos de la zona. Horas después, fue hallado el vehículo de la empresa sin los electrodomésticos que movilizaba, ni los celulares o el dinero. Una vez metido en el auto encapuchado, según el manifiesto circuló 20 minutos aproximadamente, lo amenazaron y después lo maniataron con su cinto y con la capucha lo tiraron en un camino vecinal. Una trabajadora denunció que en las horas de la noche intentaron asaltarla en la zona de Costanera Norte luego de no poder avanzar por una barricada preparada en medio de la avenida. Este no sería un caso aislado ya que en la zona, la zona digo bien, no está iluminada. En una de las vías de salida y entrada a la Costanera Norte, una trabajadora fue víctima de desconocidos que intentaron asaltarla, colocando una barricada con piedras y ruedas para obligarla a frenar. Al principio la mujer se detuvo, pero al percatarse que desconocidos se acercaron y comenzaron a golpear su vehículo, aceleró y pasó los obstáculos para evitar ser víctima del golpe. La madre de la víctima denunció que su otra hija pasó por la misma situación hace un mes y que la propia policía le recomendó evitar pasar por la zona en horas de la noche. Las víctimas de este caso son trabajadoras de la salud y tras las guardias nocturnas se ven obligadas a atravesar esa zona para llegar a su casa. El trayecto no está iluminado y en horas de la noche se convierte en tierra de nadie. Además denuncian que gran parte de los alumbrados de la Costanera Norte no funcionan, ya que malvivientes robaron los cables, dejando sin funcionar a los equipos de iluminación. Es un pedido de por favor. Yo nomás después me puse a pensar una barricada de así de esa perfección, todo en hilerita, todo bien puesto. Eso no se hace en cinco minutos. De hecho, algún que otro vecino ya llamó y me dio también sus datos. Mira, yo pasé como a las cinco de la tarde y he visto que ya muchachitos estaban acercando piedras al borde del asfalto. O sea que es algo que se está armando desde tempranito. Quiere decir que durante varias horas, por lo menos allí, no hay mucho patrullaje. No, no se arma una barricada así prontito, rapidito. Mira que viene el auto y vamos a armar. Violento asalto a mano armada en la compañía Pintos de la ciudad de Acai. Se llevaron dos millones de guaraníes, tres aparatos celulares y una cámara fotográfica. Llegaron al almacén 12 conocidos. Pidieron comprar algo y luego aprovecharon el momento. Sacaron sus armas de fuego anunciando de que se trataba de un asalto. Maniataron a las víctimas y se llevaron todo lo que había en la casa. Tuvimos un asalto, presumiblemente un asalto a mano armada en la despensa de la señora Justina Vareiro. Las personas que ingresaron a dicha vivienda, presumiblemente se apoderaron de dinero en efectivo, la suma de dos millones de guaraníes, como tres aparatos celulares. Conforme a datos que manejamos, llegaron en un vehículo particular y descendieron y atracaron la casa. Un hombre de 53 años falleció electrocutado al hacer contacto con una cerca eléctrica cerca de su domicilio. Denuncian que es la segunda muerte en las mismas circunstancias en dicha propiedad. La víctima fatal fue identificada como Sixto Paez, de 53 años de edad, quien en la mañana de este viernes murió al recibir una descarga eléctrica de un alambrado cercano a su domicilio. Según testigos, el hombre se acercó a ver un caballo quien falleció en el lugar, también electrocutado, cuando desafortunadamente tocó la cerca eléctrica quedando pegado a ella. Los familiares denuncian que un año atrás otra persona perdió la vida en la misma circunstancia por el cercado eléctrico. En limpio, delincuentes armados asaltaron a una persona y le robaron su camioneta, pero durante su huida tuvieron muy mala suerte porque primero abandonaron el auto que usaron para cometer el golpe y luego hicieron lo mismo con la camioneta que habrían robado porque se quedó sin combustible. Al llegar a la avenida San José, los asaltantes que iban a bordo de un automóvil atropellaron a una camioneta cuyo conductor fue obligado a bajar a punta de pistola. En ese momento, los delincuentes decidieron abandonar el vehículo en el que estaban inicialmente y se apoderaron de la camioneta para poder escapar, pero en su plan no tenían el dato de que la camioneta estaba con el tanque de combustible en reserva y a los pocos kilómetros tuvieron que volver a abandonarla para continuar su huida a pie de parte de dos desconocidos. Justamente estaba entrando como jefe de servicio general del departamento central y yéndome recorrida en la jurisdicción de la tercera central. Pudimos divisar un vehículo de características similares a la Toyota denunciada como robada. Posteriormente llamamos al dueño, quien nos envió la foto de dicho vehículo y correspondía al mismo vehículo. Teniendo en cuenta que los delincuentes terminaron perdiendo o abandonando dos vehículos, ¿cuál habría sido la intención? Y no sabrías manifestarte cuál sería la intención de ellos, ya que abandonaron el vehículo Nissan Sunny que fue denunciado como robada, era jurisdicción de la comisaría décima Mariano Calonzo. Ahora la policía buscará cámaras por la zona para tratar de identificar a los delincuentes. Una niña de cinco años casi muere asfixiada al tragar una tuerca de metal. Para salvarla fue operada de inmediato en el INERAM. La radiografía revela el peligro de asfixia que corría una niña de cinco años al tragarse accidentalmente mientras jugaba con una tuerca de metal. La tuerca quedó alojada en la garganta y tenía los minutos contados cuando llegaron hasta el hospital del INERAM. Los médicos la operaron inmediatamente logrando salvarle la vida. La pequeña será dada de alta en las próximas horas para poder volver a su hogar. Cuando uno mete un objeto más grande de lo debido pasa al aparato digestivo que es el esófago por su contiguidad con la tráquea puede ocasionar que esta se cierre y ocurren los famosos casos de asfixia por comer alimentos o bolos muy grandes. Eso ocluye el esófago proximal y comprime la tráquea y eso hace que el paciente pueda entrar en un paro respiratorio por atragantamiento y eso lo que ocasiona es la muerte por paro respiratorio del paciente. Gracias a Dios en esta niña no ocurrió eso. Piden a los padres no descuidarse ni un segundo de los menores ya que corren riesgo de accidentes graves. En época de pandemia lo mejor es mantenerlos en ambientes seguros atendidos además del colapso de los hospitales. Un agente penitenciario de la cárcel regional de Villarrica quedó detenido tras ser descubierto intentando ingresar al penal varias dosis de crack. Este es el segundo caso de un guardia cárcel detenido por el mismo motivo en solo una semana. El agente penitenciario que fue descubierto con 100 gramos de la supuesta droga cuando se disponía a ingresar a cumplir con sus funciones en la penitenciaría regional de Villarrica. Los agentes encargados de la revisión de la entrada descubrieron que la sustancia estaba envuelta en una bolsa de ure que a su vez iba oculto en un estuche colgado por su cinturón. El hecho fue comunicado por la dirección de la penitenciaría a la comisaría de la zona y al ministerio público quienes se constituyeron en el lugar y procedieron a la aprehensión del agente que se presume pretendía vender la droga a los reclusos. En menos de una semana este es el segundo agente penitenciario descubierto intentando ingresar droga. El primero fue la penitenciaría regional de Ciudad del Este donde un funcionario pretendió ingresar 768 gramos de marihuana y ahora también se encuentra a disposición.